¡Libia Gavica! Invitamos a la nueva representante. Gracias, gracias a Petit Juárez. Muchas felicidades a Petit Juárez por este gran trabajo. Y hoy reconocemos a Libia como la nueva mexicana universal Sinaloa. ¡Libia Gavica! Gracias a todas las participantes. Muchas felicidades, Libia. Ella nos va a representar en el certamen nacional. El próximo año, Mexicana Universal Sinaloa 2023. ¡Es Libia desde el puerto de Mazatlán! ¡Que se escuche ese aplauso para Libia! ¡Ahora sí que se escuche la porra para Libia! Ella, la nueva representante de Mexicana Universal Sinaloa 2023. A quien le deseamos el mayor de los éxitos. Ella representa Sinaloa. Ella representa esta tierra hecha de mujeres poderosas. De mujeres que cuando se fijan metas, no descansan hasta alcanzarlas. Así que te felicitamos, Libia. Y te invitamos a que des el primer recorrido para que te admiremos todos juntos hoy como Mexicana Universal Sinaloa 2023. Sinaloa tiene ganadora, es Libia Gavica, la portadora de la Corona de Mexicana Universal Sinaloa 2023. Te deseamos todo el éxito para el próximo año y agradecemos a todas las participantes. Agradecemos a ustedes por estar presentes aquí en Culiacán. Agradecemos a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión a través de nuestro Facebook Live. Así es, nos despedimos reiterándoles este compromiso hacia Libia, a apoyarla, a respetarla y sobre todo a felicitarla porque hoy representa a todos los sinaloenses. Enhorabuena para nuestra ganadora, Ricardo. Muchísimas gracias, qué placer compartir escenario contigo. El placer es mutuo, Marisol. Les damos un aplauso a todas nuestras participantes, a quienes despedimos en esta noche. Les agradecemos y reconocemos todo tu esfuerzo. Adelante, pasen al escenario a felicitar a Libia. A nuestra nueva reina, a nuestra nueva ganadora al título Mexicana Universal Sinaloa 2023. A todos ustedes muchísimas gracias, que pasen una excelente noche. Y nos vemos el siguiente año en Mexicana Universal Sinaloa. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias.